Se filtra la pelea completa de Lupillo Rivera y Romé. ¿Quién tiene la razón? ¿Lupilla Rivera traicionado o, al caso, es una estrategia? En este video lo vas a descubrir. Bien, pues, tierra siempre dando contenido desde que inició el programa. Siempre en peleas, siempre en polémicas, siempre en disque traiciones. Pero aquí vamos a estar hablando de todo lo sucedido. El día de hoy es lunes 8 de abril. Acabamos de ver uno de los capítulos más incoherentes a mi punto de vista. Porque si esto fuera un guión, pues estuviera bastante antinatural. Pues, ¿quién imaginaría que Lupillo Rivera, quien decía que protegía a los suyos, que creía Cuarta Tierra, que él nunca haría lo de Maripilli y terminó haciéndolo? Pero, ya hasta pienso que producción mueve los hilos para que todo esto suceda. Pero, bueno, yo voy a dar mi punto de vista y estaré hablando de la pelea completa de Lupillo Rivera y Romé. Bueno, primero que nada, encontrar el raíz del problema. El raíz del problema, aparentemente, es la poca comunicación o nula, no sé cuánta comunicación hubo entre Rome y Lupillo, que a los dos les gustaba la misma mujer, Ariana. Entonces, Ariana, pues, ella, ¿qué puede hacer? O sea, si puede decir que no, si puede hacer esto, si puede hacer aquello, pues es libre. Pero el problema aquí es cuando piensan que son dueños de ella, que, pues, ya ni a la esposa se le debe de tratar así. Y, pues, yo creo que cometieron los dos, yo creo los dos, este error de quererse, pues, apropiar de ella. Cuando ella es libre de tomar sus decisiones, de hacer lo que guste. Y, pues, creo que es el raíz del problema, que los dos se enamoraron de la misma mujer. Y yo, la verdad, hasta pienso que es producción. No, no lo sé, la verdad. Pero, bueno, si llega a ser real, a mi punto de vista, Lupillo está muy mal. Muchos fans estuvieron viendo pésimo que Lupillo Rivera, de cincuenta y tantos años, pues, esté tratando de conquistar a una mujer veinte años menor que él. Esto, pues, es bastante fuerte. O sea, como dicen, para el amor no hay edad, pero, pues, también hay que tener un rango de edad. O sea, es como si cuando Lupillo tenía veintidós, veintitrés años, Aria apenas estaban haciendo, imagínate, pues, yo creo que eso es bastante fuerte. Entonces, no juzgo. O sea, pues, si hay personas que tienen veinte, treinta años de diferencia y están juntos, pues, no los juzgo. Pero, pues, en este caso a Diana y muchas personas siempre negaron esto. A lo que Lupillo, pues, siempre pensó que le dieron entrada, que, pues, Ariana lo ilusionaba cuando no. No, simplemente, pues, yo creo que sí es un gran capricho de Lupillo Rivera que por este capricho se quiere salir de, o se salió del cuarto tierra. Entonces, este, la otra incoherencia es que ahora se quiere aliar con Maripilli cuando él mismo le decía que no quería saber nada de ella, que quién sabe qué tanto. O sea, bastantes cosas que Lupillo ya lo está consumiendo en reality. Y te voy a decir el por qué. Hay que recordar tan solo cuando pasó lo de Adame, que, pues, sí pasaron cosas fuertes con él. Y al final, pues, sí hubo reconciliación o arrepentimiento de Lupillo. Entonces, yo creo que tarde o temprano Lupillo se va a arrepentir de estas decisiones. Lo único aquí es que, pues, sí se está dividiendo mucho los grupos, cosa que probablemente esté bien, porque el reality a estas alturas ya debería de acabarse. Pero lo alargaron un mes, y al alargarlo un mes, pues, están pasando estas cosas que para mí hasta incoherentes son. Pero bueno, entonces, si me preguntas a mí, pues, ¿quién tiene razón o quién no? Pues, yo le resto mucho a Lupillo. Porque incluso en el pequeño fragmento que nos adelantan de la pelea, vemos a un Lupillo que, pues, se está enfureciendo bastante. Bastante que, pues, con alguien que consideraba a su amigo. Y sí, te voy a decir que te bajen a la novia, pues, debe ser horrible. Pero aquí el problema es que ni siquiera eran novios Lupillo y Ariana. Sí, a lo mejor no hubo la confianza de decir, no, este, también me gusta o también aquello. Pero, pues, muchas cosas aquí, muchos pensamientos divididos. Unos creen que, pues, estuvo bien, otros mal, otros diciendo que incluso Lupillo hizo lo mismo, sabiendo que, pues, Romes se le había acercado a Ariana. Otros pensando que quiere enfoco. Otros pensando que es orden de producción. Yo, la verdad, no sé qué pensar exactamente, pero, pues, si a mí me lo preguntas, Lupillo Rivera fue el que estuvo mal. Y, pues, si se divide más el grupo, pues, creo que solamente se quedarán Ariana, este, Rome y Divasa, siendo un pequeño grupito de tierra. Otro grupito de tierra podría ser el de Clovis, Lupillo y, este, Maripilli. Y, porque Maripilli, pues, vio que, ¿cómo es esta frase que dice el enemigo de mi amigo es mi enemigo? Algo así. El punto es que, este, si quiere una alianza con Lupillo, y, pues, cosa que se me hace raro. Porque, pues, Lupillo también le dice directamente, algo que me cae mal de ti es que grites. Y, pues, Maripilli va a seguir gritando de aquí hasta la final. Pero, bueno, ya veremos a ver qué decisiones toma. Decisiones, yo creo que muy erróneas las que están teniendo. Pero, bueno, deme tu opinión en los comentarios. Y, de momento, ha sido todo de mi parte. Por tu atención, gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Se filtra la pelea completa de Lupillo, Rivera y Rome. ¿Quién tiene la razón? ¿Lupilla, Rivera, traicionado? O, al caso, es una estrategia. En este video lo vas a descubrir. Bien, pues, tierra siempre dando contenido desde que inició el programa. Siempre en peleas, siempre en polémicas, siempre en disque traiciones. Pero aquí vamos a estar hablando de todos los sucedidos. El día de hoy es lunes 8 de abril. Acabamos de ver uno de los capítulos más incoherentes a mi punto de vista. Porque si esto fuera un guión, pues, estuviera bastante antinatural. Pues, ¿quién imaginaría que Lupillo, Rivera, quien decía que protegía a los suyos, que creía Cuarta Tierra, que él nunca haría lo de Maripilli y terminó haciéndolo? Ya está, pienso que producción mueve los hilos para que todo esto suceda. Pero, bueno, yo voy a dar mi punto de vista. Y estaré hablando de la pelea completa de Lupillo, Rivera y Rome. Bueno, primero que nada, encontrar el raíz del problema. El raíz del problema aparentemente es la poca comunicación o nula, no sé cuánto comunicación hubo, entre Rome y Lupillo, que a los dos les gustaba la misma mujer, Ariana. Entonces, este, Ariana, pues, ella, ¿qué puede hacer? O sea, sí puede decir que no, sí puede hacer esto, sí puede hacer aquello. Pues, es libre, pero el problema aquí es cuando piensan que son dueños de ella. Que, pues, ya ni a la esposa se le debe de tratar así. Y, pues, yo creo que cometieron los dos, yo creo los dos, este error de quererse, pues, apropiar de ella. Cuando ella es libre de tomar sus decisiones, de hacer. Gracias. 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 Gracias.